La Contraloría General de la República y el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoria de Estado realizaron con éxito la segunda jornada de formación en el desarrollo de competencias efectivas en la gestión pública institucional dirigido a los directores generales y directores de línea de la institución En esta segunda etapa, el cuerpo directivo del máximo órgano de control fiscal del país participó en importantes actividades de capacitación permitiendo la integración en torno a temas importantes como la ética, la comunicación asertiva, entre otros Gracias por ver el video